Buenas, yo soy Jesús Breyan Zamora Orellana, alumno de la asignatura de Psicología de los Recursos Humanos de la Universidad Miguel Hernández y os voy a hablar sobre el empleo y el daño cerebral adquirido. Antes de nada voy a comenzar haciendo una pequeña introducción sobre el daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido es una lesión repentina en el cerebro que se caracteriza por su aparición brusca y por un conjunto variado de secuelas. Estas secuelas provocan alteraciones físicas, cognitivas y emocionales y a su vez anomalías en la percepción. Esta diversidad en las secuelas y los distintos grados de severidad hacen que la inserción o reincorporación laboral de las personas con daño cerebral adquirido sea un reto complejo que requiere considerar múltiples dimensiones y diferentes factores. La principal causa del daño cerebral es el ictus, seguida de los traumatismos craneoencefálicos y enfermedades como las agnosias, los tumores cerebrales o las infecciones. Cabe destacar que el 44% de las personas que sobreviven a un ictus desarrollan discapacidad grave por el daño resultante. Por tanto, considero importante hacer foco en este sector que muchas veces resulta olvidado. Por otro lado, según las áreas de rehabilitación que las trabajan, las secuelas del daño cerebral pueden clasificarse en siete grandes áreas. Nivel de alerta, control motor, recepción de información, comunicación, cognición, emociones y actividades de la vida diaria. Dado el carácter del trabajo, me centraré en las actividades de la vida diaria, donde se incluye el empleo y conceptos relacionados con la inclusión sociolaboral de las personas con daño cerebral adquirido. En cuanto a los objetivos del trabajo, el primero de ellos es sensibilizar sobre el daño cerebral adquirido. El segundo, conocer los conceptos básicos para la inclusión sociolaboral de las personas con daño cerebral adquirido. Y por último, conocer un modelo de programa de intervención sobre el área de trabajo con personas con daño cerebral adquirido. Para conocer la intervención que se realiza con los pacientes con daño cerebral adquirido en la inclusión sociolaboral, debemos primero conocer algunos de los términos más empleados en terapia ocupacional. Como he comentado anteriormente, me centraré en el área de las actividades de la vida diaria, donde se incluye el área del empleo. Las actividades de la vida diaria constituyen aquellas tareas ocupacionales que la persona lleva a cabo diariamente en función de su rol biológico, emocional, cognitivo, social y laboral. Distinguimos dos tipos de actividades diarias. Las actividades diarias básicas, que son aquellas que engloban las capacidades de autocuidado más elementales y necesarias, como la alimentación, aseo, vestido, control de fínteres, movilidad, etc. Y las actividades de la vida diaria instrumentales, que son las que nos interesan. Son aquellas que tienen un carácter más complejo, requieren de mayor elaboración para poder ser llevadas a cabo e indican la capacidad que tiene el sujeto para llevar una vida independiente en su comunidad. Y pueden ser la realización de la compra, utilizar el vehículo, hacer uso del transporte público, buscar trabajo y mantenerlo. Otros términos para tener en cuenta son las habilidades subyacentes a las dichas actividades o componentes de la actividad. Estas habilidades constituyen las capacidades y procesos fundamentales de las personas que en diferentes grados y combinaciones son requeridos para completar con éxito cualquier acción emprendida. Los podríamos dividir en componentes o habilidades sensoromotoras, cognitivas, conductuales y psicosociales. Por último, en cuanto a los factores contextuales, son aquellas situaciones que van a influir en las habilidades del sujeto para llevar a cabo de manera independiente cualquier actividad. Pueden ser de carácter físico, como por ejemplo las barreras arquitectónicas que encontramos cuando manejamos una silla de ruedas, o sociales, culturales, como aquellas ideas preconcebidas o prejuicios que pueden sugerir que la persona con discapacidad tiene un rendimiento diferente en actividades productivas. Por otra parte, tradicionalmente la intervención relacionada con este tipo de paciente ha sido dividida en dos modelos, el modelo de recuperación y el modelo de adaptación. El modelo de recuperación se basa en la restauración de las capacidades físicas, cognitivas y perceptivas, y el modelo de adaptación enfatiza el uso de las capacidades que conserva el individuo para poder compensar su déficit. En cuanto al primer modelo, el de recuperación, utiliza actividades que requieren del procesamiento cortical de la información, centrándose en la estimulación de la función afectada, con el fin de producir nuevas conexiones neuronales, utilizando tareas cuyo objetivo es el análisis de las capacidades afectadas para el procesamiento de la información. Por tanto, asume que el sujeto será capaz, una vez recuperada la función, de generalizar este aprendizaje a cualquier contexto y situación. Por otra parte, el modelo de adaptación se basa en la idea de que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y, además, recuperar su capacidad para el procesamiento de la información, hasta cierto punto. De esta forma, ayuda a la persona a aprender a priorizar su potencial residual y a utilizar estrategias para sustituir o compensar sus limitaciones. Respecto al último objetivo, conocer un programa de intervención sobre el área de trabajo, encontramos la siguiente metodología, que se suele llevar a cabo en todos los pacientes a la hora de reincorporarlos en el ámbito laboral. El primer punto que se lleva a cabo en esta intervención es la evaluación de la persona y la evaluación del entorno. En la evaluación de la persona se incluye la historia laboral, la red social, los recursos económicos, los intereses y preferencias ocupacionales. En la evaluación del entorno se incluye a la familia, el domicilio, la evaluación y análisis de los puestos de trabajo y los análisis de demandas de empleo. En el segundo punto se ofrece una orientación y o asesoramiento ocupacional que incluye tutorías, entrenamiento en vivo, diseño y adaptación del entorno, compensación de las capacidades y adaptación de los puestos de trabajo, seguimientos del funcionamiento formativo y laboral, dinámicas de grupo, visitas a empresas, charlas de profesionales y facilitación de experiencias. El tercer punto trata de la orientación y entrenamiento en habilidades para la búsqueda de empleo. Aquí se incluye conocimientos de recursos comunitarios útiles, se elaboran cartas de prestación y currículums, se planifica y se organiza la búsqueda, se hacen actividades relacionadas con procesos de selección y se prepara la documentación necesaria que pueda ser requerida en una situación relacionada con el empleo. El siguiente punto ofrece la orientación y entrenamiento familiar. Aquí se incluyen tutorías con los familiares, dado que es muy importante que haya un apoyo familiar, dado que las capacidades de los pacientes es muy limitada y necesitan de esta ayuda. Entonces se hacen tutorías con los familiares para informar y asesorar, entrenarlos en técnicas, ofrecerles grupos de autoayuda, programas específicos de ayuda a domicilio, etc. Este programa también incluye el entrenamiento en habilidades sociales, pues como sabemos los pacientes con daño cerebral adquirido presentan muchos déficits sociales debido a su lesión. También se ofrece un entrenamiento del desempeño laboral y ocupacional, en el cual se incluye todas y cada una de las actividades que cada persona debe poner en marcha para conservar su puesto de trabajo. Y por último la ergonomía, que es estudiar las características, capacidades y habilidades de los pacientes con daño cerebral para establecer criterios que deben soportar el diseño de productos, ambientes y procesos con los que dichas personas interactuarán durante su vida. En cuanto a las aplicaciones prácticas de los conceptos que hemos visto anteriormente, encontramos las siguientes. Encontramos cinco aplicaciones prácticas que considero que son muy relevantes. La primera de ellas es posibilitar la inclusión de las personas con daño cerebral en el ámbito laboral. La segunda, capacitar al individuo con daño cerebral para que pueda llevar a cabo aquellas actividades que considera esenciales para su vida, como es el conseguir y mantener un empleo. La tercera, facilitar la realización de actividades laborales a través de la mejora de habilidades, enseñando y desarrollando estrategias compensatorias y recuperadoras para poder mantener la independencia personal y la autonomía. Esto es muy importante, puesto que lo que se busca es que el paciente sea capaz de tener su propia autonomía y su independencia y que no dependa de nadie para realizar su empleo. El cuarto es maximizar el potencial de cada individuo para mejorar los déficits consecuentes a la lesión, así como prevenir las posibles discapacidades derivadas de los mismos en el ámbito laboral. Y por último, minimizar en la medida de lo posible los procesos de dependencia, capacitando al individuo para desarrollar las actividades relevantes en función de sus roles personales. Por último, voy a realizar un pequeño resumen de todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Conceptos que son muy relevantes para entender el trabajo. El trabajo que llevan a cabo los terapeutas ocupacionales, los psicólogos y demás para que las personas con daño cerebral puedan conseguir un empleo. El área de rehabilitación en la que se suele centrar todos los terapeutas ocupacionales, la mayoría de psicólogos y neuropsicólogos, es las actividades de la vida diaria instrumentales. Hemos visto también que había básicas, pero nos centramos en las instrumentales, ya que son aquellas que indican la capacidad que tiene el sujeto para llevar una vida independiente en su comunidad. Otros términos que hemos visto son las habilidades subyacentes a dichas actividades o componentes de la actividad, que constituyen las capacidades y procesos fundamentales de las personas. Y los factores contextuales, que son las situaciones que van a influir en las habilidades del sujeto. Es muy importante tener en cuenta los factores contextuales y adaptarlos a las funciones de los pacientes con daño cerebral adquirido, puesto que el entorno ayudará muchísimo a que ellos se puedan desenvolver de una forma más óptima. Por otro lado, también hemos visto los modelos tradicionales que se llevan a cabo en la intervención relacionada con este tipo de paciente y encontramos el modelo de recuperación y el modelo de adaptación. El modelo de recuperación en líneas generales se basa en la restauración de las capacidades físicas, cognitivas y perceptivas. Y el modelo de adaptación enfatiza el uso de las capacidades que conserva el individuo para poder compensar los déficits provocados por la lesión. Por último, hemos visto el programa de intervención sobre el área de trabajo, en el que se incluyen evaluación de la persona, evaluación del entorno, se las orienta y se las asesora tanto a la familia como a ellos, como en el entrenamiento de habilidades sociales, también se les entrena en el desempeño laboral y ocupacional y se trabaja con la ergonomía. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante este tema, ya que se suele tener muy olvidado a las personas con daño cerebral adquirido. Y nada, si tenéis alguna duda, os dejo aquí abajo mi correo electrónico por si queréis preguntarme algo. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y por estar ahí.